hola hola chicos cómo están bueno en el vídeo del unboxing les había comentado de que natura ahora implementa unas historias que ustedes pueden editar para ayudarlos a aumentar sus ventas después con el todo el tema de la digitalización ellos también implementaron esto en la aplicación entonces les voy a mostrar más o menos como es no manejo súper bien esta aplicación porque después no la estoy cacharreando por decirlo así pero pues para que por lo menos tengan una idea y ustedes también puedan hacerlo ustedes ingresan a su aplicación donde la tengan ubicada yo lo tengo aquí entró a la aplicación y me voy aquí donde dice mis posteos que está aquí abajo en la parte inferior y ya aquí esperas que te cargue y te van a salir varias publicaciones en esta por decir dice destacado oferta imágenes para editar esas son las que ustedes pueden editar hay información de en este caso del día de la madre relacionamiento de los clientes por un mundo más bonito ustedes pueden ir aquí buscando quedan en ver todo y pueden ver todas las publicaciones que hay ustedes lo único que hacen es que seleccionan la imagen y ahora ustedes deciden si la quieren guardar en el teléfono o la comparten bueno si la guarda en teléfono obviamente les va a aparecer en la galería y la compartir la pueden hacer ya sea en sus redes sociales directamente o con amigos de whatsapp o algo así bueno y así pueden compartir esa imagen ya sea en sus redes sociales en facebook en whatsapp en instagram etc regresamos acá a la página y podemos salirnos nuevamente y aquí porque si vamos a relacionamiento de clientes entonces ver todo y pues aquí pueden ver también las imágenes que pueden descargar así hay varias miren estas de día de la madre también el ciclo 6 y pues aquí están las de editar acá hay destacado de oferta que es por el ciclo en el que estemos entonces en editar nos vamos a ver todo y pues estas son las que tenemos aquí antes habían otras entonces pues por ejemplo vamos a coger esta de aquí de de kayak y le damos en editar acá arribita entonces pues aquí tú puedes agregar texto porque si promoción te colocas el color que tú quieras aquí vas colocándolo ubicándolo de acuerdo como tú quieras en en negrita en negrita en normal y pues le das aquí en agregar y lo colocas aquí puedes hacerle como zoom para pues que aumentarlo disminuirlo y tú lo puedes rodar puede rodar a donde a la ubicación que tú quieras donde tú quieras colocarlo puedes agregar otro texto promoción vamos a poner aquí que 80 mil pesos un ejemplo ustedes saben que este perfume vale 106 o 110 no me acuerdo ahora y nuevamente lo ubican donde ustedes lo quieran ubicar quieren agregar de pronto información de su número de teléfono bueno agregan el número de teléfono también pueden ponerlo le cambian el color le dan nuevamente clic si quieren cambiarle el color esto es un ejemplo no es que lo esté haciendo así es como para mostrarles a ustedes también lo pueden ir ubicando después como ustedes quieran también pueden agregar de pronto sus redes sociales y aquí le cambian también el color pues el color no el si es negrita o la quieren que sea normal y pues no la vamos entonces ya después de que hacen eso le dan aquí concluir edición este le dice rápido pues no hago la esto así yo casi no lo uso para que uso canvas entonces aquí ya imagen editada con éxito ya ustedes aquí entonces le dan o guardar mi teléfono o compartir imagen entonces es muy fácil podemos regresar acá ella no va a ser si se sale no va a quedar guardada tienen que darle guardar para que para que pues quede en el teléfono le da salida y pueden escoger otra y hacen lo mismo también aquí editar agregar texto y así sucesivamente entonces es muy fácil y es una herramienta muy chévere porque pues aquí hay imágenes que de pronto en internet no las pueden encontrar yo edito mucho con con canvas y en internet estas imágenes por ejemplo estas plantillas no las encuentro entonces ustedes también pueden descargar de pronto la plantilla de pronto como esta aplicación de natura no da la opción de de pronto escoger otro tipo de letra o algo así pueden descargar la plantilla y editan de acuerdo a su editor a como ustedes quieran ustedes pueden regresar acá pueden descargar nuevamente y así sucesivamente miren esta imagen está súper chévere también ustedes pueden descargar la plantilla y pueden buscar otro editor de su gusto y allá hacerlo bueno chicos esto ha sido todo el vídeo déjenme me gusta suscríbanse al canal compartanlo para seguir creciendo también déjenme comentarios de pronto de que de que vídeos quisieran ustedes que yo le hiciera para pues también de pronto si en el momento no tengo la idea de cuál ustedes quieren yo pueda tener esa idea y es más adelante hacerse